Loki se despierta y se encuentra con otras versiones de sí mismos. Aquí algunos les revelan como que mataron a Thor, otra que tomó las gemas de infinito y otra que cuando Thanos llegó hizo un duplicado de sí mismo para engañar a Thanos en lugar de utilizar una daga tal y como vimos en Infinity War para que de esta manera pueda conseguir escapar. Aquí todos fueron podados y enviados a una especie de basurero de la TVA. Aquí aparece una criatura llamada Adaiot encargada de devorar todo a su paso, por lo que los demás Lokis se esconden de esta. Mientras tanto Sylvie le dice a Rabona que le diga toda la verdad. Luego Miss Minutes busca información y Rabona dice ser una víctima más de la TVA y parece que ahora van a trabajar juntas, pero todo es una trampa y entonces Sylvie toma el tempat de Rabona y se poda a sí misma. Luego se despierta y se encuentra con Mobius. Después uno de los Lokis traiciona al resto, pero cada versión se traiciona a sí misma y todos pelean, pero el Loki clásico y el Loki niño y el Loki cocodrilo y nuestro Loki escapan y luego se encuentran con Sylvie y Mobius y Sylvie le dice que hizo contacto con la criatura y que debe encantarla para llegar a lo que hay después de ella. Llegan hasta la criatura, pero antes Mobius se despide y les dice que va a destruir a la TVA y se despide de Loki y de Sylvie. Mientras tanto, las otras versiones de Loki le dicen a Loki y a Sylvie que lo guiarán hasta la criatura, pero que no irán más allá de esto. Llegan, pero Sylvie no puede encantarla. Loki distrae a Alliot, pero eso no parece ser suficiente, por lo que Loki clásico crea con su magia un duplicado de Asgard y distrae a la criatura y Sylvie hace que Loki también pueda encantar a Alliot, mientras que el Loki clásico se sacrifica para salvarlos. Al final, logran encantar a Alliot y descubren un lugar detrás de todo esto. Fin.